Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mírame en tus ojos, ver tú junto a ti Pensé que tal vez mañanas Muy lejos de Dios, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mírame en tus ojos, ver tú junto a ti Pensé que tal vez mañana Muy lejos de estrés, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo a perderte, perderte después Y tengo miedo a perderte, perderte después Y tengo miedo a perderte Perderte después Tanto tiempo antes de ser Tanto tempo antes de ser Quiero a menos de hablar A distancia no voy a perder Que el amor te encontrar Cartagena, un radio no amar Quiero ver a su voz Voy al teléfono diciendo Que me estoy haciendo morrido De saudades de usted Yo te amo Yo te amo Yo te amo Ya no sé por cuánto tiempo Tenho ainda que esperar Tantas veces yo até ser Pues no puedes suportar Para mí no te adianta más Tantas cosas sin você Quinta-me, desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora a liberar Voy al teléfono Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Mas un día que yo Pude encontrar Quiero contar O cuánto sofrí Por todo este tiempo Que yo quis me hablar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Uh, 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 uh Yo te amo Yo te amo Yo te amo Uh, uh, uh Cartagena, no adianta más Quiero ver a su voz Voy al teléfono diciendo Que yo estoy casi moriendo De saudades de usted Yo te amo 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 Pero el día que yo Voy a encontrar Quiero contar Cuando sofrí por todo este tempo Que es lo que se trata Yo te amo 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 A little love And everything you'll do Try a little love Cause love will do Since I met you, baby My whole life has changed Since I met you, baby Since I met you, baby My whole life has changed And everybody tells me That I am not the same Wait for me, my love Oh, darling You gotta wait for me Don't you let nobody Nobody Just give your love for me Now hold on and sing A song for the children Be nice And be in Be good for the children Let's harmonize Let's plan Let's pray Let's pray Let's plan Let's plan for tomorrow Oh, yes, I'm gonna tell you Tell the truth Of today Follow me Follow me Trust in me Follow me Lay on me Let's pray Woo Semua gadis-gadis Gadis remaja Kayak lelaki Katanya selalu Begitu Dia bilang aku cantik Dia pun bilang ku menari Dia bilang bodiku asik Hingga dada ini Dek-dekan Mulut lelaki Katanya selalu Begitu Apalagi dia Yang masih suka Dengan Dari semaja Engkau lupakan Anak cucu Anak cucumu Hanya Dari Dari Mata Harga Dirimu Bakal Terlupa Yang ada Hanya Rayuan Oh Oh Mengagum Pujangnya Kepada Setiap wanita Ternyata Cucunya Segidat Oh 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 Ternyata 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 Ta and態 Tamaki Ternyata Men HANYA DEMICENI MARGAYAN HARPA MIRIMU AKAN TERLUPA YANG ADA HANYA RAYUAN MENGAKU PUJANGAN KEPADA SETIAP WANITA Ternyata cucunya segudang MENGAKU PUJANGAN KEPADA SETIAP WANITA Ternyata cucunya segudang MENGAKU PUJANGAN MENGAKU PUJANGAN KEPADA SETIAP WANITA Ternyata cucunya segudang MENGAKU PUJANGAN KEPADA SETIAP WANITA MENGAKU PUJANGAN KEPADA SETIAP WANITA